Hola, bienvenidos una vez más al canal de Estamos Tácticos. Hoy les traigo esta funda billetera... Billetera táctica para EDC. Un pouch tipo billetera, un pouch administrativo. Es un pouch que trajimos también para la tienda de Estamos Tácticos. Y vamos a ver qué utilidad le podemos dar. Por ejemplo, esta es una configuración básica. Incluso si queremos, no sé, le podemos poner un parchecito de nuestros amigos de Tactical Supply, por ejemplo. O cualquier otro parche que te identifique de la manera que más te guste. Por ejemplo, este parche fosforescente que con la luz del día se carga y a la noche brilla. Bueno, es un pouch utilitario tipo billetera que te lo podés poner en el bolsillo de tu pantalón cargo, en el bolsillo de tu mochila, en el bolsillo de tu morral, en el lugar donde más te parezca que puede ir bien. En este caso, mi configuración, por ejemplo, es... Adelante, los mollis, tiene tres mollis adelante. Un marcador Rhinorescu, que ya lo mostré en el video anterior y lo pueden conseguir también en la tienda. Tengo una mini linterna, una Maglite. Esta es la chiquitita, es la modelo solitar. No sé si se llega a ver, pero bueno. ¿Qué más tengo? Puedo tener mi filo principal. En este caso es una navajita Gerber, pero como verán, es para el tamaño de cualquier otra navaja. Si no quieren llevar navajas, llevan la linterna acá y llevan también el marcador ahí mismo. Lo pueden trabar con el clip que trae el marcador, la linterna. En mi caso particular llevo una multitool. Esta es un tributo a la Gerber original, que es la MP400, si no estoy mal. Una es la 400, que es la pequeña, y la otra es la 600. Entonces fíjense qué bien que está esta en comparación. Ya vamos a hacer un video exclusivo para esta sola. Si no estoy mal, miren, es el tributo a la MP600. Esta es la 400, que es la más pequeña, y la 600. Las dos se abren de esta manera. La Gerber sí es verdad que es un poquito más flojita que la china. Si me duele la mano. Ya vamos a hacer un video exclusivo, pero ahora no es el caso. Vamos a guardar la Gerber, pero fíjense que es la misma, es un gran tributo. Por eso es que la trajimos también para vender. Porque es un producto de algo conocido, está muy bien hecho. Y está bueno tener la comparación de una que sea más modelo nada. Por lo menos este es un tributo a una Gerber MP600. Bueno, esto también traigo dentro de este pouch funda. Entonces teníamos la linterna, el marcador. En este caso una libreta resistente al agua. Que si no hice un video, yo creo que sí hice un video, pero si no lo hice lo vamos a hacer. Pero todos estos productos, menos la linterna y la navaja, lo van a encontrar en la tienda de estamos tácticos. ¿Qué más tenemos? Bueno, además de la posibilidad de poder poner un parche, tenemos un bolsillo trasero. Donde vamos a poner documentación, dinero, ACLU, lo que sea. Un poco de plata en efectivo, que ahora acá no tengo. Tiene dos agujeros para colocar una cuerda que la puedas colgar alrededor de tu cuello. Entonces, ahora la vamos a volver a armar. Un compartimento principal, que es lo que guardamos en este caso en mi libreta. Puede ser cualquier otro tipo de anotador. Algo para escribir en esta libreta. Que puede ser, por ejemplo, el marcador de Rhinorescu. Una linterna, que puede ser esta. Y si no tenés esta, tenés un bolsillo para poner, qué sé yo, querés poner la batón, pones la batón. No va a entrar en este pequeño bolsillo. En este caso es solo para lapicera. Pero si tenés una linterna chica, la podés poner de este lado también. Tu filo principal, la Innerlock en este caso, es una Gerber. Como verán, a mí me gusta la marca Gerber. Y nuestra Múltiple Tributo a la MP600, también de Gerber. Entonces, digamos, esta es una fundita Gerber Style. Y de esta manera, lo pones en el pantalón, en la mochila, en el morral. Y vas a vivir tu día E de cero con todo lo que necesitas para el momento. Bueno, esto es todo. Tenemos varios colores. Las hay de color verde, las azules, las grises, negras. Y ya está. Son todos los colores que hay. Así que lo van a poder ver en la página de Estamos Tácticos. Y si les gusta, se lo compran. Y si no, solo les mostré una fundita que yo últimamente estoy utilizando. Me viene práctico. Está bueno. En vez de distribuir en los bolsillos del morral, lo concentro todo en una pequeña funda billetera. Funda E de cera. Billetera E de cera, como le quieran llamar. Voy a pasar unas fotos que saqué con un poquito más de calidad para ver cómo quedaría el setup. Y eso sería todo. Espero que les haya gustado. Que les haya entretenido. Pero si les gustó, ya saben dónde encontrarla. Y si simplemente les gustó el video y les gustaría tener una de estas, bueno, denle un like. Suscríbanse al canal. Y los espero en el próximo video o review. Recuerden el lema del canal. Que no pasa nada hasta que pasa. Así que a estar atentos. Gracias. 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 Gracias.